Medio millón de autos van a salir de Santiago este fin de semana. Hay plan de contingencia del MOP para fiestas patrias. La proyección de salida de vehículos desde Santiago te la contamos acá. Son 468.968 vehículos que se proyectan saliendo de Santiago para las fiestas patrias. ¿Cómo sabemos esa cifra tan exacta? ¿Hay alguien contando con la mano? Técnicamente se hacen estimaciones en torno a los autos, vehículos y la venta de esto. En años anteriores. ¿Por qué tan exacto? Porque recuerda que también permiten saber cuántos autos pasan. Sí, de verdad. Claro, hay diferentes mecanismos. Pero bueno, bastante exacto. El PIC se espera mañana, el sábado 16, cuando se estiman 160.768 vehículos abandonando la ciudad. El martes 19 se estima un flujo de más de 153.000 autos, aunque esto fue desmetido por la ministra del MOP, considerando que muchas familias extenderán su estadía en otras zonas durante los días restantes de esa semana. Carabineros hizo un llamado a planificar sus viajes y respetar las medidas preventivas y el operativo busca evitar congestiones y accidentes durante el feriado más largo del año y las fiestas patrias más largas de hace mucho tiempo. Sí, recordemos que cuando caen el fin de semana las fiestas patrias, no son fiestas patrias. Sí, creo que es la primera, la primera desde la del 2019, hace cuatro años atrás, que está totalmente libre de pandemia, virus, pero 100%. Claro. Fuera de todo y donde no hay ningún riesgo se puede juntar la gente, entonces, insisto, es una locura que uno todavía esté, no en una fondo, a esta hora del viernes, porque creo que mucha gente lo está esperando como una... Y quiero, lo siento en el ambiente un poco, que lo he palpado conversando con la gente en la calle, en los distintos lugares, en los que me desenvuelto en los últimos días. Me gusta, o sea, tiene en la calle como el compadre Moncho. Lo es. No. Sí, va a un café, va a comprar el diario y conversa con el que lo atiende. No parece ese. Sí, vos, tú estás ahí dando vueltas, tú sales del programa... No, no doy vuelta. Y vuelve hasta el otro día. Además, muy divertido, porque... Te metí al teletrack. Lo puedes ver en bicicleta. El teletrack, lo puedes ver en alto. Hoy vengo todos los días en un lugar distinto. Sí, por eso, ¿viste? Eres como un ciudadano del mundo. ¿En qué viene hoy día? Sí, en patineta. En la bar. En patineta como Gael García en la película de los ochenta, cuando estaba luchando contra la dictadura. Oye, como así son en la mañana cuando van. Oye, más del noventa por ciento de los incidentes de autopistas concesionadas se relacionan a la responsabilidad, a los conductores. Así que no sean un peligro público. Oye, eso quiero decir. Era el punto que estaba haciendo antes que me compararan con el compadre Moncho. Estaba diciendo que esta contención que tiene haber esperado cuatro años para poder finalmente tener un dieciocho de septiembre, una fiesta pares libre de toda pandemia, de toda restricción sanitaria, es una moneda de cambio para la gente. Porque a cambio de eso, y porque sabemos los trágicos incidentes que pasan en esta fecha, hay que ser ultra responsables, hay que ser ultra conscientes de que beber de más, estar en algunos estados alterados de la mente, de la conciencia, pueden ocasionar, cuando mucha gente está así, no solo problemas, peleas, atados, sino que también tragedias. Así que, por favor, si van a tomar alcohol, si van a consumir algo que afecte en alguna medida su lucidez completa, no maneje, compórtese bien, carretee, pero de manera segura, pásenlo bien con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas, con su hermano, con la gente de la pega, si le toca. Disfruten. Disfruten. Pásenlo súper bien. Pero pudiese mucho, chiquillos. Sí, sean responsables. Mucho, porfa. Lo importante acá es siempre pensar que, no es buena idea que estas sean tus últimas fiestas patrias. Tal cual. En ese sentido, también tengan cuidado con los materiales con los que le dan volantines, de forma legal, siempre. No es necesario hacer esas competencias, de echar la comida y todas esas cosas. No. Si usted maneja, piense en la inmensa responsabilidad que tiene. No le dé volantines. Tiene días a cargo. Y, nada, pues, aténgase a las instrucciones, a las indicaciones que ha dado el Ministerio de Obras Públicas, Carabinero, la autoría en general. Y, después de que atenga todo esto, páselo, voy a tomar licencia, páselo a la raja. Sí, pero igual, hay que tener cuidado con las enfermedades estomacales, provocadas por el consumo de pipeños sin control. Igual, es verdad. También tenga cuidado con su propio cuerpo. Hay gente que se desborda y después la próxima semana lo pasan pésimo. No dicen, no, voy a tener que empezar a hacer dieta. Además, acuérdense que cuando usted vuelve al 18 tiene mucha pega acumulada, que la pateó para la vuelta y no es la idea que llegue con dolor de guata. Este año, veámoslo después del 18, empezó exactamente el 8 de septiembre, puesto número 2.